Bueno, es una situación que ya es reiterativa, ya con este son cuatro procedimientos de desalojo en un predio que es de propiedad de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja. Desafortunadamente ha habido insistencia en permanecer en ellos, hemos agotado las etapas de diálogo también, el gerente de la empresa ha hecho lo correspondiente y hoy pues nos vimos en la necesidad de recuperarlo, activando toda la contingencia, respetando por supuesto los derechos humanos, la presencia de la personería, la defensoría del pueblo organizaciones sociales y derechos humanos como garantistas de los derechos fundamentales, sobre todo de aquellas personas que se han asentado en el lugar. Estamos coordinando estrategias también desde el gobierno para tratar de dejar definitivamente zanjado el tema, para eso pues estaremos pronto construyendo unas mesas de diálogo pero insistimos en que no es el proceder, no es la forma de acceder a unos terrenos que están precisamente para un desarrollo al futuro, entonces no podemos como autoridad permitir este tipo de ocupaciones. Sí, al parecer hay revuelto en cuanto a las personas que están interviniendo, algunos dicen ser residentes de las urbanizaciones vecinas, hay algunas personas con arraigo venezolano también, entonces la verdad tenemos una multiplicidad de personas y no hemos podido de alguna forma identificar plenamente, también sabemos ya se han procedido algunas capturas porque entendemos que hay unas personas que son las que están liderando este tipo de situaciones que no convienen para nada en la búsqueda de soluciones al tema de vivienda.